Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Bote y en este video voy a hablar nuevamente sobre la frágil situación que se está viviendo en Argentina, que me parece imprescindible hablar de este tema y además recibo a diario muchísimos mensajes de amigos de Argentina que me piden por favor que obviamente hable sobre la realidad de lo que se está viviendo en el país y además me han estado enviando diversas grabaciones que vamos a estar analizando en este video para entender lo crítica que es la situación en el país, no solamente por el tema del coronavirus sino que la acción que ha tenido el gobierno, que por un lado no ha sido eficiente ni ha salvaguardado ni las vidas ni la economía de la gente, sino que además como vamos a estar viendo también ha estado en contra de las libertades básicas de los individuos y obviamente esto está generando una crisis que puede ser realmente terrible y como muchos expertos a nivel internacional están hablando, capaz una de las peores crisis que se ha vivido hasta la historia en el país. Bueno antes de empezar con el video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno para empezar este video quería justamente mostrar uno de los videos que me han enviado que fue de hace muy pocas horas en las cuales Alberto Fernández habló y el mismo se sinceró con la situación que se está viendo en Argentina realmente crítica pero antes de eso les quería mostrar una noticia en la cual hacen referencia a medios internacionales justamente el medio español el mundo fue lapidario hace muy pocas horas hablando de la situación en Argentina y específicamente de la acción de Alberto Fernández en el gobierno y lo que está creando en la gente y miren el título dice lo siguiente Argentina enferma de pobreza al gobierno le falla la lógica y en esta nota habla como el gobierno argentino está recibiendo fuertes críticas del exterior por el alargamiento del aislamiento social que ya lleva 150 días en términos oficiales pero que obviamente como vamos a ver justamente en los videos que por eso me parecía bueno introducir con este tema la sociedad ya no está respetando incluso también me parece muy importante para que esto no pareja que es un ataque única y exclusivamente contra el gobierno actual también han criticado a la oposición que me parece que está siendo exactamente igual de culpable que repito como he dicho ya en absolutamente todos los videos pero a veces estos temas es bueno repetirlos no estoy en contra de específicamente ningún gobierno de hecho me parece que la acción tanto del gobierno actual como de la oposición han sido igual de malas o sea el problema es contra los gobernantes mi posición es de ciudadano contra el gobierno el que sea que esté de turno y esté haciendo las cosas mal pero bueno vamos a ver el primer video que es el que les mencionaba de Alberto Fernández para ponernos un poco en tema y ver lo que realmente está sucediendo y cómo él por primera vez está empezando a sincerar de lo crítica que es la situación área metropolitana de buenos aires es prácticamente lo mismo el resto de buenos aires miren el resto de buenos aires como ha crecido el interior de buenos aires tierra del fuego este es el promedio del país miren Jujuy es terrible en Río Negro en todos lados se observa un crecimiento de los contagios en todos lados algunos en mayor proporción otros en menor proporción Jujuy donde el sistema de salud se ha saturado al 93% primer tema que estamos viendo que pese a que el gobierno anteriormente se empeñó en decir que se estaban haciendo las cosas bien como hemos visto en otros vídeos se comparaba con países limítrofes incluso con países de la región diciendo que acá se hacían las cosas bien y afuera no esta vez me parece que sí ha sido correcto el presidente en decir la verdad que no están parando de aumentar los casos de hecho ya estamos entrando en una situación crítica y algo que también me parece importante es que haya hablado de la verdad de lo que está sucediendo respecto a la saturación y lo que se está viendo en Jujuy desgraciadamente como hemos visto en vídeos anteriores de hecho hablé en un vídeo específicamente de esto de la saturación del sistema sanitario y el caso de Jujuy no es algo aislado realmente si uno analiza los números y cómo se están moviendo los casos es probable ojalá que no por favor que esto no suceda pero es lo que está indicando los números que podría hacer que sature el sistema en muchas otras zonas entonces esto realmente es algo que se está haciendo de las manos si vemos por ejemplo este gráfico que hace un día hablaba de cómo argentina había pasado en cantidad de casos a italia nada más y nada menos que italia uno de los países en los cuales el coronavirus fue más brutal hubo más casos y ahora ya ha pasado también a otro país más estamos en el puesto número 15 a nivel mundial después de haber pasado a bangladesh además si vamos a la cantidad de muertes por lo menos hasta el día de ayer y que justamente fue uno de los días que menos hubo de las últimas semanas argentina se posicionaba como el país número 9 del mundo o sea estamos hablando de una verdadera locura y si hablamos de contagios que esto después lo que vamos a estar analizando también a nivel mundial uno de los días que por suerte ha habido menos casos y aún así argentina está en el séptimo lugar de la mayor cantidad de casos diarios del planeta entonces como veíamos realmente el país está siguiendo un camino que todavía estamos a tiempo de que no termine de la peor manera pero necesitamos que haya un cambio y es el camino de el colapso sanitario por si alguien le queda alguna duda vamos a ver otro de los vídeos que me han enviado que me parece súper esclarecedor con lo que está sucediendo y que es que es lo que está pasando con la gente o sea normalmente hemos visto en vídeos a nivel mundial de cómo la gente está aislada mantiene una distancia pero vamos a ver cómo en argentina no solamente no está sucediendo sino que también hasta veces es imposible por lo cual no es culpa realmente de la gente registrando aquí en en 11 sobre Bartolomé Mitercas y esquina Puerredón una multitud una multitud en plena pandemia en el momento más delicado que está atravesando la república argentina tal cual está aquí formando una fila hace más de una hora hace más de una cantidad de gente pero claro es tanta la cantidad de pasajeros suponemos que son todos trabajadores esenciales por fortuna está con el tapabocas pero no están cumpliendo con el distanciamiento social ellos mismos nos dicen que no pueden cumplir con el es que ese es el problema tiene que cruzar la avenida Puerredón es muchísimas bueno como decían ahí claramente una cosa es culpar a la gente si obviamente tuviéramos los medios necesarios tuviéramos la infraestructura pero no se la puede culpar a la gente si por ejemplo estamos viendo que no sé hay una saturación por un caso como el de recién que no hay medio de transporte entonces la gente tampoco es que puede no sé milagrosamente levitar y para eso alejarse más de un metro hay muchas falencias que son estructurales de la sociedad y que obviamente han sido de todos los gobiernos que han estado en el último tiempo no hay que culpar única y exclusivamente al gobierno actual pero eso demuestra que la realidad que se está viviendo acá es terrible y lo único que faltaba era que viniera algo como el coronavirus para sacudir a todos y que no se pudiera contener porque eso es lo que estamos viendo no se está pudiendo contener pero obviamente el caso que veíamos antes es de la gente que desgraciadamente no le queda otra pero también tenemos la gente negligente y que casi es culpable aunque muchas veces sí puede ser que la acción que hace el gobierno contra esta gente que es negligente no es la suficiente bueno acá estamos en la villa azul itatí viendo cómo se juega partidito mientras que la policía no lo puedo creer charla ahí estamos están ahí hablando visitatí villa azul un amistoso es terrible no es terrible y acá vemos también como a veces no solamente la necesidad también hay gente que es realmente negligente y en el caso este además particular también la policía como no fue a ni siquiera te digo meter los presos o sea yo estoy en contra de toda la acción que sea violenta aunque sea decirles flacos acá ustedes no pueden estar haciendo esto vayan a sus casas me parece que también hay negligencia obviamente en el control del orden público que está permitiendo que sea cualquier cosa que yo por lo menos lo veo a diario como salgo y hay gente que está en la calle sin barbijo gente apelotonada en cualquier lugar sin tener las más mínimas restricciones negocios en los cuales centro y realmente no sé el cajero está asignada sabes situaciones que no se deberían estar dando y después nos preguntamos bueno porque todavía están avanzando los casos porque estamos como vemos en los primeros puestos del top 10 mundial y acá están las razones pero también me parece que lo que vamos a ver ahora ejemplifica como se convive con esta dualidad tan dispare que vamos del blanco al negro en el caso anterior la policía allí había gente jugando al fútbol no hacían absolutamente nada y ahora vamos a ver la opción totalmente opuesta como al final con la gente que trabaja con los que menos recursos tienen con los más necesitados es a los que más castigan realmente es una locura es una locura no puedo creer que van a parar ese hombre que está vendiendo frutas secretario de convivencia y control ciudadana no tiene permiso no para no solamente vino el jefe de la comuna como le van a pedir permiso por eso miren no esto es indignante esto es indignante se están llenando las frutas y las verduras que estaba vendiendo ese hombre le estaba salvando la vida a otra gente recontraigriado ahí está todo bien no va a contagiar a nadie yo no puedo creer esto indignante como se llenando no lo puedo creer o sea no puedo creer que pasen estas cosas jugando al fútbol antes no hacían nada un hombre que está vendiendo se quiere mantener quiere comer quiere darle de comer a otra gente también un buen servicio no estas son las cosas que no solo te dan rabia sino que hacen que uno entienda por qué estamos viviendo lo que estamos viendo en este país díganme si gente jugando al fútbol y que la policía esté haciendo nada sucedería en Alemania o si también en Alemania a un tipo de bajos recursos en este caso como veíamos seguramente alguien que ni siquiera vendiendo eso puede llegar a fin de mes le van a ir a sacar su mercadería me parece que estamos viviendo en un mundo de locos lo que está sucediendo acá en Argentina es algo único por eso me parece también que es importante que este mensaje se escuche y me parece que es importante también mostrar todas estas cosas al hacer este video para que se entienda lo que está sucediendo para que la gente abra los ojos y entendamos que esto no está pasando porque si no es que tenemos mala suerte realmente se están haciendo mal las cosas y acá vamos a ver también otro caso que me dijeron que es indignante que muestra nuevamente ejemplifica muy bien que hay mucha gente que quiere trabajar y que no les están dando la opción y con lo único que los quieren tapar para que obviamente no molesten es dándoles un bono un plan o capaz alguna ayuda del gobierno que es capaz gente que no la necesita porque tiene un trabajo ¿está viniendo el gobernador ahora? ¡Dime su teléfono! ¡Dime su teléfono y le vamos a vender con él! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! No, y acá podemos ver algo también muy, muy interesante y es que muchas veces se ha criticado que la gente que está pidiendo salir a trabajar es gente de las clases más altas, gente que pertenece capaz al 1% y acá nos damos cuenta cuál es la imagen real si se fijaron bien, pueden retroceder de última al video los que estaban de parte del gobierno a los que le estaban pidiendo trabajar no les estaban pidiendo ni comida ni que les regalen nada ¡Trabajar! Estaban muy bien vestidos de hecho se notaba que era gente que seguramente gane muy bien que tengan un buen sueldo y como hemos visto en el país todos los políticos han mantenido sus ingresos, no les han bajado ni en lo más mínimo nadie hizo del sector político aunque sea el mínimo esfuerzo y como veíamos las personas que estaban pidiendo salir a trabajar se notaba que era gente humilde, gente trabajadora que trabajaban sin lugar a dudas con el sacrificio, con el sudor diario y no los estaban dejando, nos estamos dando cuenta que al final el control justamente, que es algo que se ha creado la imagen opuesta es del gobierno, los que están controlando la situación son los del gobierno y repito, no es algo que sea del tema del gobierno actual o sea, esto ha sido siempre, la casta política argentina es el problema los únicos que se están enriqueciendo en este país son justamente los políticos y los únicos que están siendo castigados a diario son los ciudadanos y especialmente los de menos recursos como estamos viendo como puede ser que esta señora tenga que ir a gritarles, a pedirles que quieren trabajar o este hombre que estaba vendiendo en la ruta frutas y verduras le confisquen sus materiales, su mercadería, esto realmente es una cosa de locos pero bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que creen en esta situación obviamente los que sean de otro país, que lo comparen con sus respectivos países para entender cuáles son las diferencias, qué es lo que está pasando en Argentina que es tan distinto al mundo y especialmente la gente de Argentina me gustaría que me envíen sus comentarios respecto a la situación por qué creen que está sucediendo todo esto si tienen más videos también para enviar no se olviden que también los pueden enviar no solamente por el canal acá en los comentarios sino que también por Instagram si les gustó el video los invito a darle like, me gusta si les gustó el canal no se olviden de suscribirse acá abajo les dejo el Instagram del canal y nos vemos en un próximo video yo soy Cris, esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau! chau!